Aquí no hay un chinchín de hui. Escupan para sembrar que está lloviendo. Carlos. No me acuerdo de aquí, está loco. No, Miguel nunca tuve fans. No, 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 no. Porque esa es lo que tu imagen. Porque. Estamos aquí definiendo cuál es la práctica correcta de montarse en un vehículo con sombrilla. Carlos dice que él sabe cuál es la práctica correcta y nos va a demostrar en un segundo. Pero vamos a hacer una breve pausa para que Malero consiga una sombrilla porque ahora mismo no tenemos sombrilla. Escupan para sembrar que está lloviendo. Carlos, ¿qué vaina que sale? ¿Cuánto qué vaina que sale este muchacho? Carlos es la primera persona que nos va a explicar cuál es el procedimiento correcto para subirse. Toma la sombrilla, se protege del agua. ¿Está lloviendo, Carlos? ¿Qué nos tocimos ahora, no? Hay un charco ahí. Hay un charco. Abre el carro. Ay, Dios, abre el carro. ¿Estamos andando todo, Carlos? No, 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 no. Entonces, ¿ok? No, eso se mojó. Te está mojando, Carlos. Ahora que está lloviendo. Todavía está lloviendo. Esa puerta tiene que estar mojando. Saca tu sombrilla. Ok. Ok. Y luego te desmonta. Y luego te desmonta. Ok. obviamente el carro se va a mojar un poco porque lo material se puede mojar, quien tienes que descubrir eres tú, la persona, el ser humano lo que de verdad vale síganme para más consejos Marlene nos va a explicar ahora ya te entiende con la sombrilla cuál es la forma correcta de montarse en un vehículo con una sombrilla ok Marlene, vamos Marlene abre la puerta bajo la sombrilla se monta cierra un poquito la puerta cierra la sombrilla y la mete ahí tiene rato mojándose y cierra su puerta luego que llega al sitio se desmonta se desmonta, está lloviendo un diluvio ponme el eje de un efecto de yuga se mojó todo el cabello abre la puerta un poquito abre su sombrilla se empujó a la puerta le doy un tirón coge su cartera y se va corriendo muy bien muy bien oye que está lloviendo está lloviendo Josema con su sombrilla corre, va rápido ay Dios mío se metió en el carro pero mira te va a montar un carajo deja la puerta un poco cerrada cierra su sombrilla la escurre la tiró ahí y cerró Josema fue el que mejor lo ha hecho hasta el momento boten ahí debajo abre la puerta un poquito bueno sacó la sombrilla la abre y se desmonta muy bien Josema cuál fue el que menos se mojó vamos a aplaudir en serio vamos ahora por el primero Josema Carlos Josema hay como un empate vamos a parar la foto está lloviendo señor acuérdense está qué fue yo la estoy cuadrando bien todavía no va a tirar está lloviendo todavía no va a tirar no ¿dónde ven? ya ni Miguel ya se me ha dado ay el café está bien vamos rápido una, dos y tres acuérdense que está lloviendo ya claro voy a voy a